...de ver al Señor, si no vive en santidad, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad... Y así me acompaña al libro de Nahum, capítulo 1, Gloria a Dios, sabiduría, al libro de Nahum, un poderoso rey de gloria, Dios es grande, cuando Dios habla de destrucción, pero habla también de salvación, oh gloria a Dios, poderoso Dios también en un tiempo difícil, hermano, en un tiempo que hay que creer, pero también hay que someterse ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al capítulo 1, versículos 2, 3 y 7, oh gloria a Dios, aleluya, cuando todos lo tengan me dicen un amén, oh gloria a Dios, aleluya, todavía veo personas pasar la página, poderoso rey de gloria, y vamos a estar practicando bajo el tema, Jehová es bueno, oh gloria a Dios, aleluya, Jehová es bueno, poderoso rey de gloria, oh, él es fiel, hermano, ¿todo lo tiene? La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se veca de sus adversarios y guarda en ojo para sus enemigos, Jehová es tanto para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confía, Repetimos el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían, oh gloria a Dios, aleluya. Si Israel se puede poner acerca de Jaden y le pueden translate, para que él pueda entender lo que se está predicando, gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, Señor, tú haces como tú quieres hoy, Señor, sé tú, Dios mío, pasiéndote de manera especial, dándole a entender este mensaje a tus hijitos, Padre, a tus ovejitas, oh Padre eterno, porque los días no son buenos, oh poderoso Rey de gloria, gracias por tu misericordia, Señor. Amén y amén, oh gloria a Dios, aleluya. Y vamos a hablar un poquito de quién era Nahum, oh gloria a Dios, aleluya. Nahum era uno de los profetas mayores, menores, que tu nombre significa consuelo o ánimo. Oh gloria a Dios, aleluya. Era un profeta hebreo, poderoso Dios. Dios, existe poca información biográfica sobre el profeta Nahum. Dice que provenía de Elco, se desconoce la ubicación, oh gloria a Dios, aleluya, de ese lugar. Poderoso Dios. Según la historia, el Señor llamaba a Nahum, tenía una ciudad que se llamaba Nahum, y le llamaba el cuartel general de Jesús en Galilea, en los tiempos del Nuevo Testamento. Era Capernaum, que literalmente significa ciudad Nahum. Había una ciudad también con ese nombre, oh gloria a Dios, aleluya. Pero debemos entender que ese nombre significa consuelo y ánimo. Oh gloria a Dios, aleluya. Escúchalo bien, consuelo y ánimo, que significa que venga lo que venga, Dios te hará el consuelo, pero también te vas a recobrar el ánimo de seguir hacia adelante, vea lo que vea en tus ojos. Oh gloria a Dios, aleluya, Dios es eterno. Este capítulo toca solamente un tema, el horrible y total destrucción futura de Nínive, de ese lugar. No había, no había manera de que no hubieran destrucción, oh gloria a Dios, porque la había. Ya se había acabado el receso de muchos años que tuvió esa ciudad, oh gloria a Dios, aleluya. Y era una ciudad que era imposible de conquistar, oh gloria a Dios, aleluya. Se dice en su historia que sus murallas eran de cien pies de alturas. Se hallaba protegida por mil doscientas torres alrededor. Estaba bien protegida, oh gloria a Dios, aleluya. Se dice que Nínive cayó en el año 612, oh gloria a Dios, aleluya, antes de Cristo. Dieciocho años después de dar esta profecía que quedó totalmente destruida. Pasaron dieciocho años después que Nahum dio esta profecía. Escuchen que se está profetizando en estos últimos años que viene una destrucción, que viene terremoto, que va a temblar en la tierra. ¿Cuántos años hemos oído de eso? Váigame, no llevo como 45 años voy a cumplir escuchando que la gente dice lo mismo. Dios, pero va a pasar, eso no significa que no va a pasar. Es que Dios tiene misericordia, porque Dios habla presente, pasado y futuro, oh gloria a Dios, aleluya. No sucedió rápido, pero se profetizó, oh gloria a Dios, aleluya. En esta ciudad los atacaron los medos por el norte y los babilonios por el sur, oh gloria a Dios, aleluya. Pero como quiera era Dios que le tocaba destruirla, oh poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y Nahum no solamente predijo la caída del índice, sino que también la manera en que Dios la iba a hacer, oh gloria a Dios, aleluya. Había una manera en que Dios dijo que iba a entrar y iba a hacerlo. Él les avisó, aunque se tardó 18 años, pero parece que se le olvidó a ellos la manera en que Dios lo iba a hacer. Ni iba a venir como otros piensan. Un terremoto destruyó todo Dios. No, iba a ser a la manera de Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Así está pasando en estos últimos años, a través del tiempo. ¿Cuántos profetas están diciendo juicio viene? Aún ahora en estos momentos se está diciendo que temblará todo el mundo entero. Y se está cumpliendo, se está temblando, pero todavía no ha venido la destrucción repentina. Aquella que será destruida por completo, porque todavía estamos aquí. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Pareceremos si de un temblor podrá venir viento. Pero como Dios no ha venido por su iglesia, nos tocó vivir en eso. Ahí es que viene el consuelo y el ánimo. Porque vamos a tener que sufrirlo. Aquellos predicadores, aquellos que se dicen ser siervos de Dios, a predicar la palabra y a seguir orando por esos enfermos, por esas personas. No importa que tus pies niemblen, que tus nervios se vayan de sí. Pero esto es lo que vamos a vivir. Oh gloria a Dios, aleluya. Oh poderoso retengloria. Dios no se va a tardar. Oh gloria a Dios, aleluya. Se dice que para ese tiempo había un rey llamado Nabopulazar, que reinaba en Babilonia, dirigía fuerzas invasoras. Oh gloria a Dios, aleluya. Este rey atacó la ciudad por tres años, lanzando tres ataques masivos contra ella, pero sin lograr nada. Oh gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque por más que lancen cohetes, por más que lancen lo que lancen, ellos no van a destruir lo que Dios dijo que él no va a hacer. Oh gloria a Dios, aleluya. Nadie puede adelantarse al plan de Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Y esto es lo que pasaba con estas personas. Oh gloria a Dios, aleluya. Debido a esto, los asirios se retocijaban dentro de las ciudades, reviras festejando, haciendo fiestas, porque eran malos. Oh gloria a Dios, aleluya. Estos asirios eran malos. Ahora mismo nosotros nos estamos lidiando con otros países, como Japón, como Rusia. Son países, hermanos, hermanos. Son países que no les importa. Si tú tienes hijos, niños, a ellos no les importa destruir. Con tal de ganar las riquezas para ellos. Gloria a Dios, aleluya. Oh poderoso rey de gloria. Así mismo pasó con la historia de Jonás. Si se recuerdan bien, el por qué no quería ir, se fue para esa ciudad de tan y tan lejos. Se escondió, pero tenía que llevar ese mensaje. Pero Jehová lo encontró. Se juntó a tú con esa espeja ahí adentro, pero era Jehová mismo que tenía que ir allá. Pero era por esto. Porque esos asirios eran malos. Esos asirios amenazaban a toda la ciudad. Oh gloria a Dios, aleluya. Y él tenía miedo de llevarle un mensaje así y que lo mataran igualito como hacían en esos tiempos. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso es rey. Y dice que inesperadamente el río de Titigris se desportó en la corriente del agua, sotó la muralla de la ciudad, logrando abrir un agujero en ella. Mira cómo Dios atacó a esta ciudad. Oh gloria a Dios, aleluya. Porque si no lo hace uno, si el otro no lo va a llevar el mensaje, el propio padre va a premiar el plan y lo hace. Oh gloria a Dios, aleluya. Y se dice que entró en el río Tigris, se desportó el río, y la corriente de agua sotó la muralla de la ciudad, logrando abrir un agujero en ella. Y por ese mismo agujero, entraron los babilones y destruyeron la ciudad. a aquellas personas que eran difíciles de tumbar, a aquellas personas fuertes. Oh gloria a Dios. Pero Dios permite el revolucionario, pero Dios permite esto para abertonzarlo. Porque aquí la fuerza proviene de Jehová, no de nadie, no del gobierno, no del policía. Es de Jehová, de los ejércitos. Oh gloria a Dios, aleluya. Gloria. Tan así que esa ciudad no quedó en huellas, quedó enterrada en la tierra de una manera que dicen que fueron a buscar, a los años pasados, y cuando fueron a buscar desapareció. No había ni que sea un muro que dijera, ahí fue que se hundió la ciudad. Oh gloria a Dios, aleluya. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Y cuando Dios advierte, advierte. Pero cuando venga la mano, no va a quedar el lastro de esa persona. Oh gloria a Dios, ni de esa ciudad. Porque habló Jehová. Oh gloria a Dios, sale lucha. Dice Génesis 7, 21 y 22. Dice que el Señor, el Señor nos va a dijo. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Así de aves como de ganado, de bestias y de todo el estil, que se arrastraba sobre la tierra. Y todo hombre, dice que murió todo hombre, todo lo que tenía aliento del espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Oh gloria a Dios, aleluya. En pocas palabras, pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Y eso es lo que le espera a los malos, a los incrédulos, a los que taparon sus oídos y no escucharon la voz del Señor. Va a desaparecer de raíz el mapa completo. Gloria a Dios, sale lucha. Para el Señor volver a hacerlo como Él quiera. Oh poderoso, para aquellos que el Señor se va a llevar en el acto. Para aquellos que van a estar en las bodas de los colteros. Poderoso Rey de Gloria. Apocalipsis 21 dice, dice 21, uno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Oh gloria a Dios, sale lucha. Habló de destrucción, pero también le hablaba a aquellos que confiaron en Él. Aquellos que se quedaron, mirá, paradito de frente, yo le creo a Jehová. Él anda conmigo como poderoso gigante. No hay nadie que pueda moverme, porque Él está aquí conmigo. Oh gloria a Dios, decía en el versículo 4, que le enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así mismo vuelve y se repite en este año que estamos viviendo. El que va a entrar nuevo, no sabemos qué sorpresita viene. Pero reíndate de Jehová, arreíndate de Él, porque ese es el único que te va a librar. Oh gloria a Dios, aleluya. Ese es el único que te va a dar el ánimo y el consuelo. Un poderoso Rey de Gloria. Y Isaías 65, 17, dice, porque es aquí que yo creé en nuevos cielos y nueva tierra, de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Será borrada y nadie la recordará. Oh gloria a Dios, aleluya, poderoso. Mira a tu hermano, Dios es bueno. Oh gloria a Dios, dale la mano, dile, Dios es bueno. Oh gloria a Dios, ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha sido bueno con tu desobediencia, con tu pensamiento, dejándote llevar de ti mismo. Dios ha sido bueno y te ha traído para atrás. con mucho amor, con mucha paciencia. Oh gloria a Dios, aleluya. Estos versículos, mira, estos versículos predice, predice el futuro del reino de Dios en la tierra y la eternidad de nosotros. Por eso es que hay que leerlo bien, prestarle atención, porque hay promesas de Jehová ya en el cielo. Hay promesas que a veces, nuestra ignorancia, si tú escuchas cristianos hablando, de que, ay, viene el cuco, que viene el cuco, que prendemos al diablo, quien viene es Cristo por la iglesia. Que venga lo que venga, que venga el mal, que tengamos que nadar por él. Olvídate que venga, si Dios nos deja vivo por algo, oh gloria a Dios, aleluya. Se dice que Dios usó a Jonás cien años antes para advertirle del juicio, que le vendrían si no se arrepentían. Pero para gloria de Dios, ellos se habían arrepentido. ¿Qué pasó después de todo eso, cien años? Uh, llovió mucho, gloria a Dios, aleluya. Se durmieron, se sentaron cómodos, se olvidaron de que había juicio y se pegaron a ensuciar más que el pecado. Oh gloria a Dios, empezaron a desagradar a Dios de una manera tan y tan fea que no se deseaba vivir en ese tiempo. Oh gloria a Dios, aleluya. Muchas personas dicen que este tiempo es malo, pero no, hermano, el tiempo bíblico era peor. Oh gloria a Dios, aleluya. Había maldad, pero lo que pasa es que no lo veímos predicar mucho. Oh poderoso rey de gloria, pero si tú lees y investigas, tú te quedas asombrado con las cosas dolorosas que pasaron. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Al pasar los años, se olvidaron del juicio. Cayeron en tan baja condición moral que tuvo que Dios usar el profeta para que profetizara sobre la realidad del juicio. Oh poderoso rey de gloria. Un juicio que era inevitable. Ya estaba un día y una hora. El Señor dijo, los voy a destruir, los voy a sacar. Así era que tenían el Señor, su corazón. Porque el Señor esperó 100 años para destruirlo, porque después que se arrepintieron, volvieron, se acomodaron. Quiere decir que así estamos. Velás, velás, que el Señor no ven y nos agarre de una manera que no sea buena ante los ojos del Señor. Oh gloria a Dios, aleluya. Vemos el carácter vengativo de Dios cansado de tratar con el hombre. Oh gloria a Dios, aleluya. Una y otra vez. Oh poderoso rey de gloria. Tratando, tratando. Mira nene, vamos pa' aquí. Nene, quédate ahí, no te muevas. Mira que viene destrucción. Mira no te vayas pa' allá que te van a matar. Pero el nene no escucha. Gloria a Dios, aleluya. Oh poderoso y por eso es que viene el cantazo fuerte. Oh mi alma te alaba a Dios. Para Dios actuar de esta manera era porque los asirios habían ejercido un gobierno descontrolado durante un siglo y era por esa razón que ven a Dios reaccionando con una ira inmensa. Oh gloria a Dios, aleluya. Estos asirios habían saqueado a otras naciones despiaradamente y sin misericordia. Tú sabes que eso que se metan aquí los chinos, los árabes y en la ciudad de nosotros mismos. Ciudad de Jehová. Ciudad que Jehová levantó. Vengan a destruir, a matar a los cristianos cuando ellos no dieron la vida. Oh gloria a Dios, aleluya. Dios le tiene reservado a ellos el fuego eterno. Oh gloria a Dios, aleluya. poderoso Dios. Para el tiempo de Joná los asirios adoraban al Dios azul y una multitud de dioses y diosas. Oh gloria a Dios, aleluya. No tan solo eso. Oh poderoso, esta historia es tan grande que me impactó a mí porque aunque uno la estudia en el instituto o pasan los años la predican pero cuando tú te metes fondo y buscas más tú dices uy, Señor reprenda pasar por algo de esta manera. Oh Dios mío. Ellos atravesaban los enemigos en estacas frente de las ciudades. Cogían las estacas y ponían a sus enemigos ahí como un pincho. Los espetaban ahí y ahí estaban ellos frente de las ciudades colgaban las cabezas en los jardines de los reyes los torturaban a los prisioneros. No les importaba si eran hombres mujeres o niños. Para ellos no había nada. Ellos los espetaban ahí también y mira lo que le hacían les cortaban la nariz las orejas los dedos sacándole los ojos arrancándole los labios y las manos. Mira que tortura tan diabólica que el Señor lo reprenda. Se dice que cubría la ciudad con la piel de sus víctimas rebeldes. Oh gloria a Dios aleluya. Eran masacrados en masa y a veces quemados en una estaca. no les importaba ellos no se bastaban con sacarle la skin ellos le sacaban la skin y con eso cubrían alrededor de la ciudad las murallas como si fuera un papel de modelo oh gloria a Dios aleluya. Y créeme hermano que en estos tiempos se están vendiendo casas que tienen techo con la skin de humano oh gloria a Dios aleluya. Yo estaba viendo un video que me mandaron esta persona compró esta casa y ella dice que le dio como con quitar ni que la pintura o un tren que le tenía ni que en el techo y ella le dijo a la persona que se la vendió ayúdame a quitar eso porque se ve feo está salido y ella dijo no porque eso está cubierto con skin de humano esta casa le pertenecía a hechicero gente mala brujos verdaderos no brujos chichapis que compró una venita y ella pero no pasa nada no estamos hablando de gente verdaderamente mala oh gloria a Dios aleluya existe el mal existe tantas cosas tan dentro de lo espiritual que solamente aquel que busca de Dios y que Dios le plase presentar y enseñar estas cosas que suceden oh gloria a Dios aleluya son los que saben lo que es que estamos viendo en la hoja oh gloria a Dios aleluya poderoso el rey de gloria por eso era que Jonás no quería ir a irme y era mejor para para dejar el ministerio y predicarle a esas personas fue tanto así que se fue lejos pero no duró mucho oh gloria a Dios aleluya es un problema que hay no están diciendo que va a destruir viene una tormenta viene viene juicio guardan comida y todo el mundo está relajando con eso porque por culpa de unos chistocitos que están diciendo que es lo no dijo nadie está haciendo caso porque no se están sometiendo en el espíritu para que el espíritu conmueva su espíritu y empiecen a hacer la voluntad de Dios oh gloria a Dios aleluya Dios no quiere que perezcan Dios no quiere que tengan necesidad de nada Dios está supliendo para que muertes para que puedan moverte en caso de emergencia pero nadie quiere hacer caso porque prefieren escuchar los profetas de otros sitios que no los conoce que leen la biblia y esperar que el espíritu santo te hable y te haga sentir que es lo que viene casero gloria a Dios aleluya poderoso Dios se dice que Jonás en el capítulo 4 estoy hablando de él porque lo que pasa es que tiene que ver con mínime y Jonás es como nosotros es una historia tan parecida que hay tanto desobediente que le dicen no te van a estar en esa sudaca en un punto de droga tanta gente no quieren llevar la palabra si Jehová está con ellos ahora si es Jehová que él te mandó porque si no te mandó te lucharán ahí oh gloria a Dios aleluya lamentablemente aquí nos movemos con la nube de Jehová no nos movemos con nadie oh gloria a Dios aleluya y se dice que Jonás pues se sintió enojado pero él sabía en su corazón de que Jehová no iba a perdonar si se arrepentía lo que pasa es que no lo quería creer eso dice en capítulo 4 que él se sentó se hizo una enramada para su cabeza para esperar que iba a pasar allá oh gloria a Dios aleluya pero el Señor le tenía una con mucho amor aquellos que se enojan con ese enojo que el Señor no le agrada un enojo que puede causar tanto problema gloria a Dios aleluya y Jonás se enojaba fácilmente pero se enojaba con Dios y era un tú a tú con él tanto fue así que el Señor pues dijo le vamos a hacer un plan oh gloria a Dios aleluya le hizo una calavecera bien bonita y él feliz contento con la calavecera oh gloria a Dios aleluya porque eso no le iba a dar yo estaba pensando no me vamos a hacer a cargo porque eso era para la cabeza el Señor le había hecho esa calavecera pero en esta historia le hizo un gusano también pero el gusano se iba a comer de adentro a la calavecera y no iban a tener calavecera más nada oh gloria a Dios aleluya pero se dice que al día siguiente al rayar el alba no había calavecera y se nosotra a ver contra Jehová oh gloria a Dios aleluya poderoso Dios si buscamos más bien en ese capítulo yo lo voy a leer lo más que pueda porque es que es tan importante le voy a contar pero si voy para el versículo 6 y dice y preparó Jehová Dios una calavecera la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y de librarse del malestar de su malestar parece que se desmayaba cuando el sol te da mucho te hace desmayar y te sientes mal oh gloria a Dios aleluya pero Jehová tenía un plan oh gloria a Dios dile a tu hermano Jehová tiene un plan oh gloria a Dios aleluya y Jonás se alejó grandemente por la calavecera gloria a Dios aleluya pero el medir el alma día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la calavecina y la secó y aconteció que al salir del sol preparó Dios un recio viento sobre solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte este era el problema que tenía él que cada rato que pasaba algo pequeño me quiero morir no quiero esta vida ah si hay muchos cristianos hoy en día me sale algo mal no tiene un peso en el banco o no tiene leche o no me quiero morir todo me tiene harta pero no es lo que tú digas aquí oh gloria Dios aleluya es lo que diga el Señor Jesucristo y se dice en esta historia gloria Dios aleluya se dice bien claro diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calavecera le hizo una pregunta wow que enojo tan grande este tiene que estar en la carne oh gloria Dios aleluya porque son una tú prueba y mira mira una persona que no ayuna pastor mírate la persona que no ayuna como actúa como si tú le haces algo antes es ok pero vete hazle algo para que tú veas sin querer que te va a abrir la boca de una manera que tú te vas a quedar sorprendido pero hay que entender rápidamente la persona anda en la carne oh gloria Dios aleluya porque una persona espiritual no le va a molestar nada no se va a enojar oh gloria Dios aleluya y dice que Jonás respondió mucho menos hasta la muerte esta fue la manera que le contestó a Jehová oh gloria Dios aleluya y dijo Jehová le contestó porque estaba loco Jehová por explotar y él pacientemente le dijo tuviste tú lástima de la calabecera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer oh gloria Dios aleluya en el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche perció le estaba hablando de la ciudad libre oh gloria Dios aleluya porque esas almas le pertenecían no importando él las hizo las creó él puso un espíritu dentro de ellas oh gloria Dios aleluya porque se dice en la palabra que la misericordia del Señor no hay que entenderla porque es inmensa es inmensa hermano gloria Dios aleluya poderoso rey de gloria y dice y no tendré yo donde hay más de 120 mil personas que no saben diseñir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales aleluya oh gloria Dios aleluya una enseñanza a que cuando el Señor va a decir va a hacer algo tienes que entender que si no pasa nada si lo profetizaste lo llevaste no pasó nada si fue el Señor es porque Dios tuvo misericordia hubo uno hubo dos hubo tres orando oh gloria Dios aleluya porque no necesitamos un grupo grande dos o tres dice la palabra y ahí está Jesús oh gloria Dios aleluya pero el atrevido de Jonás se atrevió a contestar decía el Señor oh poderoso rey de gloria yo pienso que de esta aprendió oh poderoso Dios porque el nombre de él significaba paloma oh poderoso rey de gloria un nombre así una palomita así como le llama el pastor a su esposita palomita es alguien pasiva alguien buena alguien que no muerde que no hace nada ¿cómo es posible que le pusieron a Jonás paloma oh gloria Dios aleluya con el enojo diabólico que tenía Jonás pero Dios tenía propósitos con él oh gloria Dios aleluya así como Dios tiene propósitos con nosotros poderoso rey de gloria así como muchos aún sabiendo que Dios puede perdonarlos quieren a la mala que destruya que quiere que haga todo lo que tenga que hacer pero eso no es así hermano yo me recuerdo casi como dos o tres años cuando ocurrió el huracán en Puerto Rico la gente se enojó porque Dios no destruyó Puerto Rico oh gloria Dios aleluya pero donde está la misericordia a lo mejor ellos iban a perder si lo destruía pero Dios tuvo misericordia fue nada más un huracán que sacó el agua y destruyó cositas oh gloria Dios aleluya y de esta manera es que el Señor logra en cada uno de nosotros poderoso rey de gloria hay que entender por qué el Señor hace las cosas hay que entender que si hay algo que pasa a mí y tú dices Señor hasta aquí llegué cuidado hablas con Dios espera no pongas tus pies primero apresurarte no sea que después venga el enojo de Dios sobre ti el Señor no quiere que tú te pierdas si este tiene ningún lugar aguante presión aguante la prueba no te vas a morir de hecho al contrario serás fuerte y valiente poderoso rey de gloria Dios está tratando con ustedes hermanos con cada uno de nosotros poderoso Dios para cuando venga aquel día para cuando anuncien hay guerra para cuando anuncien nos tiraron un misil para cuando anuncien no hay luma para cuando anuncien no hay como comunicarnos sepan que hacer oh gloria Dios sale lucha porque Jehová tiene un plan y ustedes lo van a ejecutar oh poderoso rey de gloria porque los plans las ideas se ejecutan esto tú no lo vas a tirar y no va a hacer nada no tú lo ejecutes ¿cómo lo vas a ejecutar? buscando rápido la dirección de Dios Dios ¿qué hago? ¿cómo lo voy a hacer? el de aquí ready con el diablo todo el de Dios no hay lucha poderoso no con el enojo y con el miedo de no hacer las cosas oh Dios poderoso rey de gloria se dice que este juicio se comparaba con una tormenta fuerte y destructiva no era cualquier juicio el Señor fue acumulando año tras año para llevar a cabo este juicio para que nosotros pudiéramos entender cuando estuviera estipulado en esta biblia oh gloria Dios aleluya muchos dicen que faltan papeles que faltan capítulos pero yo digo Dios puso lo que Él quiso que supiéramos porque la palabra dice que no descubre el secreto pues quédate tranquilo no pere porque faltan papayra tú no sabes si es cierto o no oh gloria Dios aleluya lo que hay aquí es lo que Dios nos dejó gloria Dios aleluya poderoso el rey de gloria alaba al Señor que Él vive gloria Dios sabe nunca se dice que el pueblo de Judá a lo mejor de tanto mal que vio dudó de la justicia de Dios a ver como estos asidios no tenían límites o sea para ellos no existían límites ninguno a lo mejor se preguntaron dónde está Dios como hay muchos de nosotros oh gloria a Dios que cuando pasa la prueba lo primero que nos pasa que nos pasa primero el dolor es tan fuerte que no queremos orar no queremos hablar vengamos a cuestionar al Señor y dónde estabas tú que me pasó esto porque lo dejaste oh gloria Dios aleluya porque no entendían que cuando viniera la mano de Jehová iba a ser más fuerte que el dolor que ellos llevan oh gloria Dios aleluya poderoso el rey de gloria gloria Dios es bueno la futura caída de Nínime capital de Asiria era inevitable en Mateo Jesús le dijo a Pedro recuérdense de esto vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán eso fue lo que pasó con los asirios iba a pasar en este mundo iba a pasar en este mundo si no se arrepiente no salen las espadas no pereen porque los asirios quisieron pelear de la manera de ellos con el coraje de ellos la frustración hicieron cosas terribles ahora el Señor lo está diciendo a nosotros se lo dijo a Pedro no perees no seas rápido o comprándote una pistola para mandar a los hombres espera que Dios te guíe porque puede ser que tu enojo puedas tú usar para ti mismo el diablo puede usar para que te quiten la vida nunca entres a tu casa algo que con el enojo no se puede usar para cosas malas para dispuedes a detentirte y son muchos he escuchado pastores he escuchado personas que han comprado estas armas para defenderse para cuando venga el día pero yo dije que yo no iba a comprar nada porque si el Señor está con nosotros ¿quién contra nosotros? no es el Señor de lucha debemos aprender de lo que el Señor nos enseña no pelees con espadas no pelees con pistolas mucho menos le tienes tu cargo a nadie deja que Dios lo haga que Dios posee Él sabe cómo hacerlo oh gloria a Dios aleluya poderoso el Rey de Gloria pero ahora hay un problema dile a tu hermano hay un problema nuestro soberano viene y se da a conocer oh gloria a Dios aleluya todo el mundo creía Jehová es bueno Jehová es bueno Jehová es bueno para eso que dicen no yo lo tengo en mi corazón yo me voy con Cristo no Jehová es fuego consumidor también cuando Él dice que Él te llame y tú no obedeces prepárate para lo que te venga en tu vida oh cuidado no te vayas a durar tanto la vida para poder verlo gloria a Dios sale y lucha oh el Señor celoso y paciente vemos aquí el paciente que se venga de su adversario el celo por la protección de su pueblo era evidente un celo que el Señor tiene un celo no un celo como el que usa tu esposa cuando tú te vas para afuera tu esposo de ese celo no es es un celo con su adversario de aquellos que están mirando para allá para afuera haciéndole daño a las cosas que son de Dios a los hijitos de Dios aquellos hijos de Dios que se apartaron para hacerlo malo ahí está hablando del celo el celo es aquel que se aparta para hacer el pecado somos hijos de Dios oh gloria a Dios sale y lucha no trabajamos para el enemigo poderoso rey de gloria no provoques que te derrumbe Jehová oh gloria a Dios sale y lucha provócalo a misericordia poderoso Dios él vengaría a quienes se opusieran a su palabra y a su reino Dios no está jugando Dios está hablando está diciendo en estos últimos tiempos tranquilos y reconocer que yo soy Jehová oh gloria a Dios sale y lucha porque él pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos poderosos rey de gloria se dice que Jehová es tardo para la ira y grande misericordia y grande en poder que desea darles tiempo a los pecadores pero hay un límite a su bondad y a su paciencia los que persisten a su iniquidad sufrirán su vida persisten en agradarle a Dios oh gloria a Dios aleluya persisten en buscar su presencia persisten en adorarlo aunque esté el aire en el medio aunque tenga dolor aunque se sienta enfermo persisten porque el enemigo no está jugando con nosotros poderoso rey de gloria el enemigo no está jugando con nosotros el enemigo está paseándose y entrando en nuestros sueños en nuestras casas oh gloria a Dios aleluya para poder aguantar la bendición para poder aguantarnos a nosotros de recibir esa bendición que el Señor tiene para nosotros pero nosotros no estamos correspondiendo de la misma manera gloria a Dios aleluya poderoso rey de gloria yo soñaba que yo veía dos serpientes una negra y una roja y yo decía la negra no me hizo nada pero pasó por el frente mío rápido por las aguas pasaba era como si hubiera una inundación y yo estaba ahí y veía la otra roja que venía pero el Señor me mostraba esta hermana que trató de cuidar de a mí y la mordió a ella yo me levanté rápido de pegarle la mano y dije Señor cuídanos Señor protege la iglesia Padre porque a veces vamos rápido y tenemos que ir con la misericordia del Señor con cuidado porque tú no sabes si el Señor quiere que tú que tú intervengas no entre al lugar si te invitan te invitan a un lugar tenga cuidado no entre porque la serpiente está esperando por ti para picarte y una vez te envenene y entre ese veneno en tu piel ya tú no vas a ser el mismo oh gloria a Dios aleluya cuídense de entrar en los lugares cuídense mucho de comer las comidas oren por esas comidas antes de tocarlas porque quieren hacerle daño al pueblo de Jehová gloria a Dios aleluya quieren hacerle daño al pueblo de Jehová pero ustedes el deber de ustedes como soldados es usar su espada orando por todo lo que toquen oh gloria a Dios aleluya no entren a los lugares hermanos no entren si el Señor no te ha mandado oh gloria a Dios aleluya poderoso Rey de gloria dice Romanos once veintidós mirá pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para los que los que cayeron pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado si no perteneces si no haces lo que Dios te manda dice otra vez mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron de misericordia mira bien pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado no hay más nada que hablar cuídese hermano no hay excusa poderoso Rey de gloria estamos bajo ataque estamos en una guerra espiritual terrebenda el hombre también está tirando por todos lados a ver cómo destruye estamos en el medio que si espiritualmente tú pudieras ver lo que hay alrededor de nosotros espiritual tú no sabes de tu casa hermano oh gloria a Dios aleluya porque estos gigantes están en todos lados mira cuántos accidentes de carros hay en las autopistas hoy en día no llevan ni un mes han visto tantas muertes oh gloria a Dios aleluya mi hija me mostró un retrato donde salía este gigante en medio de la del último accidente que pasó en la 91 que eran como cinco carros que chocaron y este se veía tan claro como era de grande de todo negro era la muerte la muerte anda mira como loco buscando a quien llevarse porque sabe que le queda poco tiempo y hay muchos que le están sirviendo a él son él quien tiene todo el derecho de ir y provocar y llevarse la alma porque quieren convertirse no haya arrepentimiento quieren lo malo lo malo el mundo la maldad la perversión oh gloria a Dios aleluya y el señor no quiere eso para con nosotros oh gloria a Dios aleluya es mejor hacerlo bueno y temer a Dios y te irá bien oh gloria a Dios aleluya poderoso rey de gloria dice que la tierra tiembla ante la llegada de Dios poderoso Dios se dice en la 1 en el versículo 4 gloria a Dios aleluya y 5 dice que dice aquí él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos basal fue destruido y el carmelo y la flor del líbano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan oh gloria Dios aleluya por eso es que nosotros somos creación de Dios y cuando nosotros no morimos en Cristo esas personas esas personas caen en el sufrimiento porque no es el Señor el que los tiene durmiendo en paz van para el fuego eterno hasta el día del juicio no van a ser salidos para pasearse en el mundo ya tienen su castigo oh gloria Dios aleluya y eso duele en el alma saber que un familiar se pierde pero no porque porque no sabía sino porque le plasió hacer lo que quiso oh gloria Dios aleluya y el Señor toca y toca pero si tú no le abres él no puede tratar contigo oh gloria Dios aleluya el Señor el Señor está tratando con nuestras almas con nuestros familiares con nuestros hijos de que reaccionemos para poder nosotros seguirse en santo en ese día oh gloria Dios aleluya poderoso Rey de gloria no queremos ver la isla derramada sobre nosotros de Dios oh gloria Dios aleluya porque no hicimos lo que el Señor quiere que hagamos oh gloria Dios aleluya pueblo marcha 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 tirando al soberano tirando al blanco soberano Rey de gloria marcha olvídate del problema que hicieron entiérralo sigue hacia adelante oh gloria Dios aleluya Lucas 21 dice 28 cuando estas cosas comiencen a suceder el Dios y levantar nuestra cabeza porque nuestra redención se acerque a gloria Dios aleluya oh poderoso porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre oh gloria Dios aleluya permanecemos para siempre porque si morimos morimos en Cristo oh gloria Dios aleluya y de eso es que habla permanecemos aunque moramos en Cristo permanecemos en Él descansando gloria a Dios porque Dios es bueno y todo lo que promete lo cumple oh gloria a Dios aleluya Isaías 65 9 dice sacaré 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 descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredar la tierra y mis ciegos habitarán allí oh gloria a Dios aleluya hay una promesa hermano para los que confían en Jehová para los que no son movidos mira hermano Dios te encuentras que has sido movido por un enojo por un pensamiento que no es tuyo te has hecho toda la culpa de algo que no tienes que ver pero el enemigo existe para verte apartar y no se cumpla el propósito de Dios pasa al frente queremos orar por Dios gloria Dios aleluya poderoso rey de gloria no se quede casilla no se vaya como el club porque puede ser que mañana sea muy tarde para ti oh gloria Dios aleluya todavía Dios no ha destruido nada estamos aquí oh poderoso Dios porque vienen fuertes y peligrosos tiempos aún tenemos el tiempo de poder seguir marchando oh poderoso dile a ustedes bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre gloria a Dios aleluya bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios eres quien perdona todas tus iniquidades eres el que sana toda tu conencia eres el que rescata del hoyo tu vida eres el que por oro desfavores tu misericordia y que sacie de bien tu boca de modo que rejuvenezca como el águila oh gloria Dios aleluya no te quedes caído y postrado en el piso no te quedes deslimado perea la batalla llévate a la presencia del Señor porque todavía tenemos el tiempo de venir y alegrarnos con Él dale gracias a Dios de que todavía tiene vida oh gloria Dios oh poderoso Rey de gloria mi Dios eterno y concluyo con esto oh gloria Dios aleluya si mi Dios fue destruida y para evitar nosotros esa destrucción porque la destrucción es consecuencia de nuestros errores y si nosotros no tenemos el destruido como consecuencia natural de nuestros errores tendríamos que aprender del índime y no practicar los pecados de hecho hay que reflexionar y alegrarnos de nuestra vida apóntate del mal y haz el bien que Dios me bendiga que aquí me parte amén 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 amén